Este podría ser tú. Un profesional con ganas de conocerse y mejorar, consciente de la importancia que tiene brillar entre la multitud y de hacerse visible a las empresas. En Talentous te guiamos a través de cuatro sencillos pasos. Todos tenemos talentos y sabemos descubrirlo. Talentous es una plataforma social que cuenta con un conjunto de pruebas online gratuitas que te permitirán conocer tus fortalezas y debilidades. Tras realizar el test, descubrirás tu índice de talento formado por la visión que tienes de ti mismo. En Talentous te conectas a otros profesionales intercambiando valoraciones objetivas sobre aquellas características que nos hacen diferentes. Tu índice de talento se ajustará a medida que recibas valoraciones. Así, entre todos, podremos conocernos mejor aportando a nuestra visión la de los demás. Aumenta tu red y aumentarás tus probabilidades de crecer y encontrar oportunidades profesionales. El talento es necesario acompañarlo del trabajo diario. Te ayudamos a identificar aquellas competencias que necesites entrenar para alcanzar tus expectativas. Y te ofrecemos formación y servicios profesionales de coaching a tu medida. Ya no buscas, sino que te buscan. Las empresas te eligen por tu sello de talento y porque tienen un proyecto profesional a tu medida. En Talentous encuentras oportunidades profesionales que antes no estaban a tu alcance. Talentous, tu éxito profesional a sólo cuatro pasos. El talentoso. Intelinformación Flight. Compór defin�a.